¿Qué tal amigos? Aquí Rubén Ríos. El día de hoy les cantaré una canción que escribí junto a mi amigo Sebastián Torres y posteriormente fue grabada por Max Peraza. Espero les guste mucho y vayan a sintetizarla en todas las plataformas digitales. No me sorprende. Sé qué esperar de ti. Sé qué esperar de mí. Intentaba ser paciente pero ya fue suficiente. Me obligaste a no tener opción porque nunca cambiaste. Porque nunca cambiaste. No será difícil. Largarme y te juro por Dios que no miro atrás. No quiero averiguar de lo que eres capaz. Eran más los problemas que cosas buenas. Querías verme mal. No estoy para esto. Porque sé que me merezco mucho más de lo que das. Lo di todo por ti pero yo no importo más. Y que te quede claro. No volveré jamás. No te quiero a mi lado. Intentaba ser paciente pero ya fue suficiente. Me obligaste a no tener opción. ¿Por qué nunca cambiaste? ¿Por qué nunca cambiaste? No será difícil. No será difícil. Largarme y te juro por Dios que no miro atrás. No quiero averiguar de lo que eres capaz. Y que te quede claro. No volveré jamás. Eran más los problemas que cosas buenas. Querías verme mal. No estoy para esto. Porque sé que me merezco mucho más. Porque sé que me merezco mucho más de lo que das. Lo di todo por ti pero yo no importo más. Y que te quede claro. No volveré jamás. No te quiero a mi lado. Y que te quede claro.